Ya llegó el béisbol, ya llegó el béisbol, vamos toda Venezuela La fanática de una sola bandera Béisbol es pasión de grandes y niños, fuera la violencia De octubre a febrero con esta... Bien queridos amigos de todo Vargas, es un verdadero placer para mí enviarles este saludo Y lo estamos haciendo con Swing, Swing TV Para que usted esté pendiente y esté al día con todo el acontecer de los tiburones por dentro Así que quiere estar al día, ya lo sabe, tiene que ser por aquí, por aquí, por aquí Por Swing TV, se lo dice Vento Perdomo Muchas gracias a Swing TV Y de verdad que me siento muy contento de vestir este uniforme ahora No como refuerzo, sino como pelotero actual del equipo Y de verdad que, bueno, le doy las gracias a los tiburones por el cambio Y me siento muy contento aquí con los tiburones de la Guayra Y además con los aficionados Hermano, cuéntame un poco, referente, qué posición va a jugar con los tiburones de la Guayra Voy a jugar tercera base, va a haber ocasiones que jugar, sobre todo Bayley me dio que voy a jugar más que todo tercera base aquí Que es lo que necesita el equipo Pero de verdad que yo ahorita no pienso en eso Yo lo único que pienso es en jugar, hacer mi trabajo Y en donde me ponga yo siempre voy a estar ahí ¿Cómo ves a tu equipo de la Guayra? ¿Este sí es el gran año finalmente? Claro que sí, este va a ser un gran año y vamos a ir a la final Bueno, soy Alberto González, tiburones de la Guayra Les invito a ver Swing TV del canal de Vargas A nombre de Corazón Latino Y por supuesto, Autocolor Weekend Ya llegó el béisbol Llegó el béisbol Vamos todos a celebrar